Música Bienvenidos de vuelta al cuarto video tutorial de Spring Framework En este nuevo bloque vamos a trabajar con Ivernet integrado con Spring Ya hablamos sobre un componente de Spring, DataAccess Que provee una integración con todo lo que es persistencia Y acá vamos a ver Ivernet, una integración que es bastante simple Lo primero, el ejemplo número 4, vamos a ver y revisar la dependencia de Maven Bien, es importante utilizar el Strat2 Spring Plugins Pero además hay que integrar el Spring ORM Hay que agregar como dependencia Entonces aparte de Strat2 Spring Plugin Hay que agregar Spring ORM Para todo lo que es persistencia Bueno y también las dependencias de Ivernet Con el driver hsqldb El datasource Y lo típico, las mismas librerías que usábamos con Ivernet Bien, lo siguiente es revisar el ApplicationContext Muy parecido al ejemplo anterior Acá vamos a usar 100% anotaciones Por lo tanto el ComponentScan Se define el PackageBase En la raíz del En la raíz En el PackageRaíz Justo donde están las clases Modelo Y Controllers Entonces en Spring Ivernet Luego vamos a importar una configuración XML Solamente para Ivernet Igual se puede colocar todo dentro del mismo XML Pero para que quede un poco más ordenado Vamos a separar en archivos Entonces nos vamos a ApplicationContextIvernet Dentro de Spring Entonces acá tenemos Ivernet Y acá se importa Otro XML Que es el datasource Entonces vamos a revisar el ApplicationContextDatasource Y acá está la configuración de conexión De conexión a la base de datos JDS Entonces a través del ContextProperty Placeholder Acá Se coloca la ubicación De un archivo Property Que contiene los parámetros de conexión Que está en En el ClassPad Es decir Dentro de Resource Entonces en la raíz En Resource Tenemos JDSProperties Y acá están todas las configuraciones Está el Driver De conexión O la base de datos que vamos a usar Tenemos el String De conexión O URL JDS para HSQLDB Recuerden que estamos usando Una base de datos De desarrollo En memoria Pero pueden utilizar Por ejemplo En MySQL Oracle O cualquier otra Acá tenemos El Username Y la Password Luego tenemos El SQL A través del Ivernet Data Location Acá tenemos El SQL Para poblar datos de prueba El Dialecto Y acá He comentado Tienen el ejemplo Para MySQL Si nos vamos a DB HSQLDB Y Populate Database Acá están todos los Insert Con los datos de prueba Bien Luego tenemos Un bin DataSource Con el ID DataSource Acá le damos Un nombre Utiliza La clase Del DataSource De Apache Commons DBSP2 Y Se indica La clase O el driver Que estamos Que vamos a utilizar Por supuesto Que la ley Del Property De JDS Property Entonces Leemos El valor De La llave JDS Driver Classnet Entonces JDS Driver Classnet Así con Cada uno De ellos Acá tenemos La URL El Username Y el Password Luego Eso sería Con la conexión Luego Acá Ivernet También Hacemos uso Del mismo Property Acá Se genera El Session Factory El bin Session Factory Muy similar Al Ivernet Util Que usábamos En el módulo De Ivernet Para generar El Session Factory Pero acá Spring Lo maneja De forma Interna Dentro De la integración A través De la clase LocalSessionFactory Bin Entonces acá tenemos La clase Que maneja El SessionFactory Que genera Que genera Y crea La instancia El objeto De sesión Bien Luego Se listan Las clases Entity Por ejemplo Acá tenemos La clase ModelProduct Entonces en el Property Annotated Clases Se listan Todas las clases Que tengamos De Entidad De Ivernet Luego En el Atributo O Property DataSource Inyectamos El bins DataSource Este bin DataSource Se define En Acá En el XML DataSource Acá tenemos El bin DataSource Entonces como lo estamos Importando Este XML Estamos Importando Sbins DataSource Luego Tenemos Las típicas Propiedades De Ivernet Las cuales Se Obtienen Del Property Acá tenemos El auto Acá tenemos El Ivernet HBM To DDL Para generar A través de los mappings Generar el esquema de base dato En Crear Create Cuando arranca la aplicación Se crea Se crea Las tablas El esquema de base dato Luego tenemos El import Para importar El archivo Con los datos de prueba El archivo Populate DB Con los Inserts El show SQL Para mostrar El SQL Nativo Que se genera Por detrás En fin Y características Propias De Ivernet Luego tenemos El manejo De transacción Bien Spring Framework Maneja Las transacciones De forma Más o menos Automática A través del Transaction Manager No se si tiene que definir Ese pins Es importante Y se Inyecta Al atributo Session Factory El Session Factory El Session Factory De Ivernet Entonces acá tenemos El Transaction Manager Para manejar Las transacciones Luego Una configuración Para habilitar El uso De Anotaciones En las transacciones En los métodos De las clases Dados Entonces a través Del Elemento TX Anotation Driver Lo Habilitamos Por supuesto Que tiene que estar En Netspace En Netspace Para Las transacciones El TX Con el esquema Bien Veamos La clase De Modelo Producto Dado Acá En vez de usar Component Usamos Repositori Ya que Repositori Es muy parecido Al component Pero se usa Para todo lo que es Acceso a datos Todo lo que es Data Access Si vamos Al código fuente Vemos que es Un tipo de component Es un tipo Es un Estereotipo De Component Entonces también Repositori Es un component Por lo tanto es un Bins Un componente De Spring Más Especializado Que está orientado Para trabajar Con Data Access Entonces pueden Ver acá Incluso La documentación Esta clase También Entrega Y maneja El error Excepciones De Data Access De forma Mucho más Fácil Mucho más Simple Y más Elegible Entonces es un Estereotipo Para la clase Dado Para la Persistencia Bien Autowire Acá estamos Inyectando El session Factory Utilizamos La notación Transactional Para el manejo De transacción Por ejemplo Todo lo que es Consulta Se coloca El atributo Red Only True Pero todo lo que es Operación Guardar Eliminar Transactional Que pueda leer Y por supuesto Escribir Entonces a través Del session Factory Invocamos Siempre El get Current Session Tanto para Crear Query Para consultar Obtener El objeto Por el ID Para guardar O eliminar Save Or update Y para Eliminar Si se fijan La implementación Es bien parecida A los ejemplos Que teníamos En Ethernet Es bastante parecida Y todo lo que es Manejo De transacción El Beijing El commit El rollback Lo manejamos A través De la notación Transactional Internamente Utiliza Programación Orientada Aspecto Que básicamente Son interceptores Entonces Cada vez que se ejecuta El método Del DAO Y está anotado Con transactional Se va a ejecutar Un Interceptor Un aspecto De Spring Que va a Iniciar Transacción Luego Ejecuta El método Después De ejecutar El método Hace un commit Todo este manejo Está dentro De un try Y un catch En caso de falla Va A lanzar Se lanza La excepción ¿No cierto? Y lo maneja Con un rollback Eso sería El escenario Entonces Spring Automatiza Bastante La integración Simplemente A través Del Application Context En el Ivernet Hacemos uso Del DataSource El DataSource Manejamos la conexión Luego En el En el Apriquecho Context Ivernet Creamos Y registramos El Bean Session Factory Con todas sus Propiedades Atributos Tiene que tener El DataSource Como referencia Las clases Entity En este caso Una clase Producto Entity Con Anotaciones Y propiedades Atributos De Ivernet Típicas Y el Manejo De Transacción A través Del Transaction Manager Utilizando Anotaciones Y el Producto Dado Se registra Con Repositoring En vez De Component Ya que Es Un Dado Una clase De acceso A datos Inyectamos Con Autowire El Session Factory Recuerden que El Session Factory Es un Beans Que está Registrado Y definido En Application Context Ivernet Entonces Estamos Inyectando Este Componente Beans De Spring Y a través Del Session Factory Podemos Podemos Realizar Operaciones De Ivernet Consultas A la clase Producto Para Obtener Todos los Objetos Producto Con From Producto List Obtener Por el ID Con Get Y También Para Insertar O editar Con Save Or Update Y Delete El Controlador Es Transparente Simplemente Se Inyecta El Producto Dado Y Se Utiliza Incluso Igual Este Controlador Es Prácticamente Igual O Muy Parecido Al Controlador Que Teníamos Con Ivernet En El Módulo Anterior Salvo Que Acá Es Está Manejado Con Spring A Través De Component Y Inyectamos Con Auto Winning Bien Quedamos Hasta Acá Cualquier Duda Que Tengan Lo Revisamos En El Foro Les Habló Andrés El Profesor Hasta La Próxima